Desde la oficina de la Dirección de Bienestar Social, la cual trabaja en pro de las organizaciones, fundaciones, entre otras, está invitando a través de su director Javier Orrego a unas charlas para avanzar en un objetivo claro. Fortalece las diferentes organizaciones sociales del municipio. Es por esta razón que queremos invitarlas para este próximo martes 28 de febrero en la Casa de la Cultura, donde vamos a hacer una especie de diálogo para conocerlas, identificar las necesidades y mirar cómo desde la alcaldía les podemos ayudar, les podemos colaborar. Este acercamiento con la comunidad se llevará a cabo a las 3 de la tarde. Recordemos algunas de las entidades que nos pueden acompañar. Las organizaciones que queremos que asistan son fundaciones, corporaciones, asociaciones, cooperativas y precooperativas.